La carrera No, tiene razón, tiene razón Jime Seguí, seguí Jime Gracias papi Si yo sigo apretando Miren lo que pasa Borrito, borrito, borrito Sigo apretando Tiene varias connotaciones Parece eso y también parece No, de la tarde Jimena Miren la diferencia De todas las formas A veces cae Es en multiforma Bueno, entonces Una vez que está lindo Mira todo así No voy a estar Si no tengo que estar media hora con esto Claro, que rico Lo que vamos a hacer ahora es Tengo acá chocolate Uno que viene en sobrecito Que lo van a pasar a un bowl Lo van a derretir en el microondas Aproximadamente un minuto Un minuto y medio Con una cucharada de manteca Y si no tenés microondas En una Bueno, bueno ¿Puede ser microondas de coco? Sí O con una cacerolita Microondas mascabos ¿Puede ser? Déjame que haga la gracia Juana Ah, perdón Mirá lo que voy Calo, chorreal Ahora sí Mirá lo que sé Qué rico Mirá lo que sé Sí Ay, nada Claro Claro Se tenés que untar en el cuerpo Bueno Sí, así Untame Untame todo Dejá un poquito para venir a untarle a papi Mirá Claro Dejá un poquito para venir a untarle a papi Te lo digo de verdad Chicos, soy una señora casada Bueno Qué rico eso, Jime Qué rico Ahora Ahora me acuerdo Ahora me acuerdo que estaba acá Ahora voy a intentar que los copitos vuelvan No, no, no No hagas locura No hagas locura Cuidado ¡Quimera no! Ahí, tiene que chorar todo ¿Para qué? Y para hacer el bananete ¿Entendés? Que es una bananete Claro, y ahí te quedan todos los copitos perfectos ¿Entendés? Si no Mirá, ya te tenés la mano toda para venir acá Adrián te está esperando Ay, voy Uy, ¿en serio va a tener eso? Paco Está esperando por ti, Ana I'm here, baby Papi Esta Vamos para vos ¡Ah! Qué lindo Qué lindo, eh Ahora va a llegar Esta es la bananete Para vos es espectacular Tengo que decir esto porque nos falta una cámara Hace realidad tu sueño en Casas Montreal Compra hoy en cuotas fijas y en pesos Casas aptas para planes procrear y créditos hipotecarios Entra a casamontreal.com.ar Y conoce todos los beneficios que tenemos para vos Porque con Casas Montreal vos podés Casas Montreal La empresa de Steel Framing más grande del país Te permite hacer Y ahora va a llegar 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 a llegar